¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Siramey, un capítulo más de Frieren. Contamos con muy poca información. Pues no la tiene. Ya lo sabemos por la pelea. Será un dolor de fuerza de proteína. ¿Por qué la otra está emocionada? Está carita de Frieren y media de tortura. Y aquí Frieren dice, ¡Hey! Tengo una idea. Ya sé cómo desvivir a Frieren. A la señorita Frieren. Quizá yo pueda desvivir de una. Así, sin anestesia. Y claro, yo estoy esperando que este episodio sí haya un momentazo como en cada episodio de AnimaSao. Ya han tenido conversaciones. O sea, más conversaciones con ellos. Entonces, formulemos un plan. ¿Por qué esa carita? Esa carita tan apacible, tan tranquila. ¿Y por qué recuerda a la maga que tiene todos los Grimorios? O la maga más top. A la elfa más top, llamémosle. En el transcurso del capítulo se nos va a contar seguramente. O se nos va a decir el por qué. Después de este opening seguimos con la reacción. Estamos de regreso. Episodio número 25. Un punto débil fatal. ¿Y cuál sería ese punto débil? Los cofercitos, ¿no? O sea, por lo general, Frieren se... En caso de que la copia tenga razón. O sea, Frieren por lo general se... Se meten en sus cofres o se caen en esas trampas. Espera, espera. ¿Quién es ese? ¿Quién está desangrándose? Usaremos la magia de metal de Edel para romper sus defensas cerebrales. Edel es la chica, ¿no? Me imagino. No sé quién es el que está chorreando sangrecita. ¿Qué casual eres al respecto? ¿Quién es? Oh, lograron... Claro, lograron correr. A la otra la perforaron. Él le perforaron la mano. ¡A la bestia! Tienes que activar los... ¿Cómo decirlo? Los golems para irte. ¿Qué fue la siguiente? La copia de Senza nos atacó y ya se dio por vencida. Sí, o sea, la atravesaron. Era obvio. El señor Blake creo que... Pétate o no. Cayó. O sigue vivo. Fico va a escapar que él me hizo el favor de distraerla. Dime que... Dime que no le pasó nada malo. Espero que haya podido escapar de Brinto con vida. Esperemos que sí. Uh, ojalá. Al menos hizo tiempo el peladito. No, no creo que haya escapado. No creo que haya escapado. Pelón. Yo espero que hayas activado el golem para retirarte de ese duelo. Es mejor que nadie apruebe el maldito examen. Es mejor a que nadie apruebe. Claro. O sea, es un reto muy difícil para todos. Cuento con información. No se interese... No te preocupes. Tú tienes más información y la tipa sabe que este estatua o este clon no tiene corazón. Claro. Hay alguna maga de curación. Yo conmigo las tantas escrituras pueden ser magia de curación. Me gusta. La tipa está preparada. Eso es muy bueno. Y ahora dinos toda la info. Lo primero de ellos es que como vuelvo a repetir los clones no ¿Tendrá algún significado de esa mancha de sangre en la vela? No. Según la señora Adele no tiene encorazado. Solo están replicando con precisión el funcionamiento del cuerpo o la magia de la otra persona. Ahí está lo que le decía. No poseen Kokoro. Claro que así hay un medio porque Fren sabe el cómo. Debemos tomar en cuenta esto para formular el plan. Sí. En esto estoy de acuerdo con Fren. Ya. Dale con todo el plan por favor. ¿Cuáles son esos factores? Hay un problema en la identidad de la copia y del conjurador. Ah. Claro. Debe haber alguien que los esté invocando. Que está activando estos clones. Hasta que sepamos quién está detrás. Tiene un... Sí lo va a tener. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Solo hay que estudiarlo muy bien. Sí. También. Es que Frenen está potente. Está mamadísima. Y el clon se va a ir con todo. El clon se va ahí de frente a atacar con todo su poder. Esas cosas no tienen punto débil. El que controla las copias es un monstruo de la era mitológica llamado Spiegel. Ah. Sí también lo mencionaron ¿no? ¿O no? Creo que sí. En el anterior episodio no sé quién lo mencionó pero lo dijeron. De la juición de la estación mágica mandó la tumba real en el Ruinas. Y él se topó con ese tipo de demonios o ese tipo de bichos monstruos o qué sé yo. O sea que posee información para que veas. No subestimes a las tipas que te ganaron en un duelo. Deberían compartir con nosotros con nosotros de un inicio a ver. Todos se dividieron así que es entendible que ellas también se vayan por su lado por su camino. Ajá. El ambiente no 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 te transmitía eso y cuando nos dimos cuenta Friere ya se había alargado ¿no? Y cuando nos dimos cuenta Friere eres de los que abandonan sin clemencia Friere y Friere ya se habían adelantado. Exacto. Eres de los que abandonan sin clemencia y los demás si te conviene. Sí. El tipo es de esa clase de personas. Es muy convenido. Pero ahorita pero ahorita es lo mejor es como ser aliados. Pero me afecta demasiado. Perdóname viejo le decía viejo le decía viejo está joven no está tan tío. Según las observaciones Peele se encuentra una boba del tesoro detrás de esta puerta de esta puerta y Spiegel me imagino que es más fuerte ¡Ah! Es esto que es un monstruo muy bien el que no cuenta con medios o sea es un es como un esmeral una piedra esmeral de una piedra si lo aniquilamos todas las copias desvivirán vamos deme deme todo el power deme todo el presupuesto de la animación sin embargo la puerta está encantada con sellos muy poderosos de repente Friere sabe cómo desbloquear puertas o no o no consigue un grimo que puede desbloquear o abrir puertas magia que cierra la puerta de la bóveda del tesoro a costa de su vida hay la magia de ella es una magia para recibir al máximo nivel en la magia de civiles dios o sea tienen que destrozar a la copia de Friere en sí o sí pero se va a dar cuenta ja sí sí ah bueno lo habrán disipado preveyó eso la tipa o el clon es claro que debemos vencer esa copia toda cosa es que son dos contra una dos contra una tenemos que apresurarnos spiel creo una copia mágica de todos los presentes en el laberinto ya hay que tiene esas copias con el tiempo tienen a run islam como en la parte más profunda en el mismo lado que ustedes o sea que van a llegar ahí díganmelo por favor en luna infección casi todos cayeron excepto el grupo de mí ok tu hermano está top tu hermano está arribón en el salón justo antes de la puerta más profunda o sea en este mismo lugar ahí oh ahí cayeron todos ay dios míos están en peligro entonces están en bastante peligro así que tienen que derrotarle un 2x3 a Freiren sí la Freiren Bamba la Freiren de la Cachina sí exacto traerle un cofrecito y ella se va a atorar ahí esa era la palabra que quería decir hace rato creo que efectivamente podré porque sabe cómo cómo distraerle puesta los cofrecitos tú siempre caes en esos te tropiezas o te atoras en esos lugares podría aparecer ya cerca de la pared qué vas a hacer va a ser un momento comédico un momento chistoso o no o va a activar un cofre o la magia esa para capturarla la atacó de sorpresa bien claro la tipa activa constantemente el escudo qué sorpresa no me imaginaba que tendría algo así que le están gustando estas cosas al viejón a ver qué cosa cuéntame Frank que este debe ser un punto débil fatal pero qué no he visto nada la abertura que deja o el hueco como cuál predispuesto a enfrentar a una gran maga por eso no lo noté pero qué no me dejen así yo no sé no soy mago su detección mágica se interrumpe por un breve instante cuando usa magia ok tienen una es un error que los aprendices de mago cometen siempre tienen una abertura una pequeña abertura vergüenza su efecto claro ahorita no es momento de ello tienen que derrotar a la tipa sí sus demás habilidades son fuertes va a haber muchos hechiceros que puedan sacar provecho del tal punto débil vamos vamos equipo poitos poitos en fuga vamos equipo dinamita equipo buena onda como en el equipo de jengibre de shrek ustedes pueden el avión up aquí alineación porque se sigue pegando oye no es momento de hacerle eso conmigo 4-4-2 2 delanteros 4 en el medio 3 en el medio 2 para los costados van para adelante atacan y los delanteros meten el gol el señorita que se está divirtiendo le gusta convivir le gusta la la interacción como se forman los lanzos como se comunican uff que bonito monstruo bonito entre comillas me refiero a como está dibujado claro se acuerda del plan que ellos ideaban bien me gusta me gustan esas cosas que conecten el pasado con el presente y eso es algo que le repetí muchas veces estás recontra borracho el padrecito no 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 toman en exceso por favor te imaginas que aquí si nos muestran o sea en este pasado pelearda ala esto es en 3D o en 2D parece 3D no pero es 2D o sea se mueve así porque es gordito uff entrada épica recordé que también teníamos juntas antes de ser jefe del calabozo jefe del calabozo dragones en como Dungeon and Dragons vamos que bonito que lindo mire que es el plan ya tú le metes un patagono en un entrepierde listo ah bueno aunque es el clon de Freire porque se siguen haciendo llaves así o sea me encanta que mantengan esa ese comportamiento comencemos con el plan para conquistar el laberinto uff obviamente que si no existe ningún calabozo que no se uff a Freire sacándose la tú la que no tiene que conquistó más uff no amiga Freire ya ¿sabes quién soy yo? por favor tenme más respeto si luchan las dos solas sí no te preocupes ustedes van a actuar en el momento indicado ajá bueno sí tienes razón así que confíen en ellas es cierto que sé casi que lo podré vencer entre todos pero en ese caso cobraría muy bien pensando los demás hay que asegurarlos a ustedes deben deben protegerse el importante es que tendrán las demás copias que vienen ah ya ves todas las copias llegan hasta allá fuck bueno esas copias no son tan fuertes como Freire si no son si no se si no se que le harán nos atacarán por ambos lados vamos Freire yo también te deseo la mejor de las suertes o sea tú eres mi caballo ganador siempre lo diré protagonistas ¿sabes? los protagonistas siempre van a estar en mi en mi en mi lista de ganadores punto se acabó a pelear ya Madhouse en estos momentos se está desabrochando y está ya saben que está calentando está cocinando la buena comidita que cada uno menciona el hechicero que más trabajo le le como que le conseguiría dijo no o sea más trabajo le le daría le daría y la música también está op la música uff el soundtrack mejor dicho está de 10 de diosas de los dios vamos peleense y en frente debajo va a ser como el árbitro ¿no? 10 porque es que 10 no lo sé bien iba a decir uuuu la dimasión que carajo como me encanta este tipo de cosas es el patrón de 5 que la señorita freer siempre dijo hasta mira los movimientos del cabello es que no tiene sentido en el caso uuuu uuuu dios 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 que 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 bueno que eres madhouse uff uuuu uuuu ay cara mi copia de ese momento estará alerta para que el friend no nos sorprenda a la ve ya no no puede ser pero tiene las manos ocupadas con una enemiga de su mismo nivel uuuh 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 no es que esto esto es una cosa de locos ya que soy la que mejor sea la aterradora que puedo lo aterradora que puedo llegar a ser uuuh ala llegó tan rápido hasta ese punto ay no no me dejes así sigan con la pelea adiós dios ve acabado de 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 emocionar ni yo puedo detectarte fácilmente pero de veras estará bien utilizar el soul track para atacarla si no te preocupes es todo o nada es que es la magia con mayor rapidez pero y las otras dos se siguen ahí es que mira está haciendo la luna ya déjale déjale deja de torturarla nueva para los elfos no han pasado tantos años como para cubrirse de ella por reflejo tú tranquila frieren tiene un plan para ello se reducir una fracción en segundo una extracción muy breve vamos deme más o sea esos breves segundos de pelea brutales dale dale con todo dale con todo pero para ti representa otra cosa soul track es difícil al nacer tú y siempre has contado con ella exacto ella sabe cómo utilizarla mejor es una magia de las más básicas te la sabes al derecho y a través de lo que acabo de decir sí de pie a pa la aprendía tu soul track es capaz de desvivirme imbuyele todo el poder mágico que puedas dale frere 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 dale con todo dale con todo dale con todo dale con todo vamos saca tu faz saca tu faz saca tu faz no termines aquí si termines pero por qué me la cortas aquí claro aquí la otra elfa está 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 en su sillón gigante y vemos los diálogos del pasado estás seguro que te caía mal para qué has venido a verme para meterte un zape mentira creí que nunca nos volví a ver por qué o qué sí qué desea frere el testamento de mi maestra toda la magia o todos los conocimientos la daré a frere sí ya está en la otra vida no ella le da igual es muy fría esa elfa él es una emprendiz es que instruir por capricho o se sorprende o de no le da igual esto está redactado como un informe sí dímelo todo que ofriene va a ser la próxima gran maga que el emperador aprobó la investigación magica que los consejeros propusieron ya pero que ofriene va a ser la mejor maga del mundo ¿no? hasta el momento no más quiere un arte demoníaco para la cultura humana hasta el momento claro o sea por los humanos la magia era como que aléjate sataná ella se movió para conseguir el permiso se dedicaba a entrenar el chistro a la corte en una nueva posición bien info que sirve que nutre a la narrativa con dicha actividad o sea que ella lo entregue de afrienden o como o que ella siga quien se cree pero pedirme o sea que ella es suficiente con haber pero vea que ella transmita su conocimiento a más humanos algo así ¿no? lo que consiste es que continúe con dicha actividad pues tu alumna no te tiene estima dentro todo suficiente con haber conseguido el permiso para investigar la magia ya sí desea que la magia avance significa el imperio unificador el mayor país del continente comenzará a estudiar magia para fines bélicos la magia y claro para contrarrestar eso más gente debe utilizar magia y bueno está bien es parte de tendrán el poder para desvivir oh y claro Freiren lo tuvo sí es muy llamativo magnificente no lo cortes y por qué pero yo quiero que derroten al rey demon ok vaya con dios Freiren entonces ella lo va a hacer una era en la que cualquiera puede emplear la magia sí los tiempos cambian amiga no los tiempos cambian así que callao no nos pudimos entender pero al fin y al cabo solo era una aprendiz pero no era para ti era para para Freiren estás seguro de que te enfadarías y romperías claro el testamento no era para ella era para Freiren pero aún así quería decirte que se había cumplido su sueño dime que era para Freiren el testamento por favor por favor o sea tendría más sentido me imagino supongo que no nos lo podríamos saber nunca más que sucede que quieres a donde quieres irte pues sí son muy lojevos estos seres o las elfas de aquí del mundo el sueño de Freiren era que todo el mundo pudiera emplear la magia ajá y eso que tiene de malo porque hay gente que puede hacerse la magia pero bien pues sí pero también o sea todos los puntos son válidos de parte de la maestra Freiren ¿cómo que le daba igual? ¿le daba igual? o no o sea ¿era mala la maestra Freiren? cual desvivir gente ¿no? la magia para crear campos de flores a ver a ver a ver no es ridículo esas pequeñas cosas vuelvo a decir le dan felicidad a uno si ella le da felicidad pues déjala ¿no? o sea era un mundo muy bonito para ella porque es uno muy lindo o sea es un poder que se puede utilizar para bien era el sueño de una linda niña ¿ya? ya ¿y qué tiene de malo? ya y luego cambió seguro cambió me estás contando esto porque algo pasó confesito que yo pensaba que en una época sí estaba aún muy lejana pero claro que no hay gente que ya utiliza magia de pie a pa de pie a pa ya lo voy diciendo dos veces su vida fue tan corta que casi no significó nada para mí ah bueno para los elfos un día un día un minuto en un sitio fibrado ella siempre tomaba muy rápido las decisiones pues su vida la vida de un ser humano tiene que tomar decisiones tan rápidas ajá está mucho más cerca exacto o sea tienen que tomar decisiones al toque en su vida habrá varias ocasiones en que deberían tomar las decisiones sí me gusta me gustan estas palabras me gusta me gusta que estén refiriéndose a los humanos desde la perspectiva de los elfos para dentro de 100 o 200 años no nos afecta para nada aunque las ignoremos por mil años sí tienes muchísima razón casi pero no lo es y por eso hay que valorar la vida muchachos hay que apreciarla cuéntame más que me están gustando estas palabras a partir de ahora el progreso comenzará a acelerarse bueno como el mundo real ¿no? en solo mil años en solo mil años llega la era de los humanos antes no eran antes no eran humanos bueno se refiere a la era de los humanos la era de los humanos pues ellos van a ser importantes ¿no? van a ser más importantes que otras razas bueno no tan importantes porque Himel ahí dentro de ese grupo había Himel un enano y un curita que también es humano y tal y muchas más racitas ¿no? ahí lo destrozó lo partió por dos si algún día fuera capaz de desvivirte sería el rey demonio o un hechicero humano ¿ah? ¿qué? ella a ver ¿se refiere a ella? a ver un ratito un ratito un ratito si alguien si alguien algún día ok si algún día me faltó el alien o un humano dijo fue el rey demonio a ese bichaco esa bestia se enfrentaron qué emoción a partir de ahora podré conocer a muchos hechiceros ahí está la como que ¿cómo decirlo? el el yin y el yang frieren y serien uf la música o sea después del flashback con todo y la música uuuu desintegrada pulverizada aniquilada uuuh frieren frieren también las dos son guads las cabras de este anime y estar también aunque no aparece mucho muy buen capítulo muy buen capítulo después del ending mi opinión si bien hemos tenido solamente esos breves segundos de animación pur y dura con una fluidez brutal los diálogos que tienen frieren y la otra elfa serien serien no me acuerdo ni esto que acaban de poner su nombre en este episodio pero esta conversación tiene un significado dios mío brutal hablando de los seres humanos que los seres humanos si es cierto tomamos las decisiones más rápido porque la vida que tenemos no es tan larga pero a pesar de no ser tan larga la disfrutamos con los pequeños momentos o las pequeñas situaciones que a nosotros nos dan felicidad en el caso de la maga o de la luna de la elfa su magia preferida era hacer un campo de flores y ese tipo de cosas como que para ella le daba alegría y es bonito que a través de esos diálogos como digo reflejen la importancia de la vida de los seres humanos o la toma de decisiones de nosotros debe ser así rápida ágil y luego terminamos con con este con este planito donde frieren está mirando de frente y sering está mirando de espaldas o sea está de espaldas no está mirando al ocaso no está mirando al sol frieren está como con esa mirada de esperanza ahora de ok voy a conocer a una gente que utiliza magia voy a conocer a muchas más personas y eso va a ser interesante que mira la otra está de espaldas porque no le interesa le da igual y me gustó ese planito como no me salió la palabra en ese momento y ahorita no o sea lo opuesto son lados opuestos dos caras no puedo decir dos caras de la misma moneda a ver puede que sí porque a ambas a ambas les gusta la magia a ambas les encanta pero una no quiere que esa magia se divulgue o se transmita o que los humanos aprendan demasiado mientras que la otra quiere ver eso quiere ver cómo la sociedad la civilización se desarrolla en ese aspecto y vuelvo a decir es hermoso ese plano donde ambas están en la misma posición pero mirando para diferente lado es que es cine es cine no tiene sentido lo que están haciendo con Frieren no tiene o sea Dios que lo más importante aquí sean los diálogos que han tenido estos dos personajes y no la pelea que la pelea ha estado bestial la pelea ha tenido una animación espectacular pero que este pequeño momento sea lo más interesante importante y que suma a la historia es que reafirma mi opinión con que Frieren es joya joya de anime hasta el momento de todos los que estoy viendo de todos los que estoy viendo y que han salido en esta temporada o que si en esta temporada Frieren siga arrasando para mí en cuanto a historia y no sé si puedo destacar o o resaltar algo del testamento de su maestra de la maestra de Frieren y es que a ver siento que el testamento iba más para ella iban de la misma o sea iban de la mano los pensamientos tanto de Frieren como de ella porque también la maestra quería ver quería que la civilización entienda como la magia o los seres humanos sepan más de magia y tal pero claro a medida tiene su lado opuesto a medida que los seres humanos conocen algo nuevo vamos a ponerlo en comparación la magia y las armas a medida que los humanos conozcan la magia es como un arma este tipo de armas lo van a utilizar muchos para el mal y lo dice ella mientras más magia sepan los conflictos médicos van a existir van a crecer o sea los seres humanos son idiotas la verdad pero no dejemos de lado que también hay seres humanos buenos que van a utilizar esa magia para bien y ella y y y Frieren no solo quiere ver a los buenos y los o sea quiere ver a los buenos y a los malos los quiere ver a los dos ella está como que entusiasmada de ver quién le depara el futuro qué tan buenos magos o sea buenos en el sentido de talentosos sí en el sentido de talentosos qué tan talentosos son con la magia y ya si son buenos o malos ya ella lo va a descubrir pero lo que le gusta o lo que le anima lo que le hace brillar los ojitos es eso ver cuánto avanzan en ese en ese aspecto es que Dios me encanta me encantó el episodio es preciosísimo es bello tiene acción no sé qué le va a pasar a los otros que se van a enfrentar a los demás clones pero seguro que ya el clon de Frieren ya ha sido derrotado 10 de 10 amigos 10 de 10 puramente cine y se le gustó este capítulo se le gustó esta animación se le gustó la narrativa que que están utilizando en Frieren no solo la narrativa sino la composición visual en los planos en los planos en sí en general o sea Dios si le gustó todo ello comenten aquí abajo suscríbanse compartan y me encanta me encanta semana semana me encanta muchísimo yo me voy a pedir con la frase más conocida de este y todos los videos si la en el micine no te gusta mirar de este canal te tienes que retirar así que fuerte chau chau